Hoy en Mujeres al Borde. Buenas noches mi gente querida, gracias por acompañarme cada sábado aquí al Borde. Hoy tengo un tema que quiero compartir contigo porque como madre igual que tú me preocupa muchísimo. ¿Por qué tenemos tantas niñas embarazadas? ¿Por qué? ¿Cómo tú le vas a pedir a esos padres que puedan prevenir un embarazo cuando ese muchacho no tiene padres? Aquí el 37% de nuestras niñas se casaron o sonieron antes de los 18 años. ¿Qué pasa en la clase alta y en la clase media? ¿Por qué ya están haciendo sexo desde temprano igualito? Una niña de 10 a 13 años que sale embarazada, inmediatamente se te le tiene que hacer un aborto. Aquí y ahora en Mujeres al Borde. ¡Suscríbete al canal! Y le doy la bienvenida a mi panel, a una parte de mi panel que me acompaña en este momento. Qué bueno que estás ahí conectadita como mamá y tú como papá, un papá responsable, un papá sensible. Qué orgullo tenerte ahí frente al televisor porque es un tema que toca un nervio, pero que es tan importante que lo toquemos porque nos toca a todos como país. Es la pandemia que está pasando con nuestras niñas embarazadas. Y como decía Elaine Félix que me acompaña hoy, ¿por qué es una pandemia? Porque está fuera de control. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de ver qué podemos hacer desde nuestro entorno, desde nuestras posibilidades. Y lo primero que hay que hacer es educarnos. Como no nos educan, nosotras nos vamos a educar porque nosotras sí podemos. Gracias Elaine Félix por tu apoyo en este y cada show que hago en pro de mis mujeres al borde. Gracias a ti y por siempre darme participación. Conferencista, educadora sexual, amiga, una persona incondicional que se ha tomado la causa de la mujer, la mujer per se en todos sus aspectos y enseñándonos a educar a nuestras niñas. Y eso no tiene precio. Gracias amiga. A ti Ingrid, de verdad que sí. Hoy me acompaña una mujer al borde que hace mucho que yo no veía, pero que es una mujer valiosísima también. Ella es Santa Mateo, asesora de género de Plan RD, una ONG que está radicada en nuestro país, trabajando por nuestras niñas en las áreas más vulnerables como es el sur. Gracias Santa. Gracias a ti por su invitación. Y mi compañera, por supuesto, de cada sábado, la juventud, la DJ, la princesa de los platos, Miss Gem. Bellísima. Hola a todos mis mujeres. Nos acompañan también que la estarán viendo participar en este programa, aunque no están en este panel, a nuestra querida doctora ginecóloga Lilian Fonder y nuestra coach de familia Vida Gaviria. Así que hayas también las bienvenidas que estarán participando en este panel. Vamos al grano, vamos a hablar de nuestras niñas embarazadas, porque en verdad es un tema que tenemos que tocar y tenemos que accionar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar poniendo el tema en perspectiva propósito de una conferencia que en semanas pasadas tuvo Plan RD liderando, que era Niñas Embarazadas, por eso el nombre, Santa. Bueno, Niñas Embarazadas es nuestro boletín que lo hemos dedicado a visibilizar la situación que tienen nuestras niñas adolescentes. Sabemos que nuestro porcentaje no ha disminuido, pese a todas las inversiones económicas que se han hecho, y a sabienda de que hay toda una intención política desde el Estado de disminuir el embarazo, seguimos con la cifra del 22% de niñas embarazadas, nos seguimos colocando como en la región, como el país número 5, con el nivel más alto de niñas embarazadas. En la región sur, ASUA sigue teniendo el porcentaje del 37%, siguiendo el epidernal con un 35%, entonces sí, amerita que nos sentemos y reflexionemos qué es lo que está pasando con nuestras adolescentes con el tema del embarazo. Wow. Elaine, tú también has asumido mucho el tema como educadora sexual en que te has convertido, haciendo las famosas jornadas que hace respuesta contigo liderando, y yo te pregunto a ti, ¿cuál tú entiendes que es la causa, tu manera de ver, yo que sé que tú la has estudiado, de que esté pasando estos embarazos desproporcionados con unas estadísticas tan violentas en nuestras niñas? Lo primero que tenemos que saber es que los chicos se están iniciando, y los papás ni se están dando cuenta. En la vida sexual. En la vida sexual. Y los papás no saben que ellos son autónomos, y los papás lo que quieren es que les pidan permiso y los llamen, papi, puedo tener relaciones sexuales, y no hablan del tema. De alguna forma, el miedo a que mi hijo se inicie, y entender que si le hablo, lo estoy incitando a que lo haga, hace que muchos chicos imiten lo que ven en la pornografía, en la música, en una serie de contenidos que le llegan hasta en la sopa. ¿Y qué hacen? Imitan lo que ven, pero no saben las consecuencias. Cuando yo tengo un chico que inmediatamente comenzó a hacer sexo oral, o un beso apasionado, o comenzó a hacerle escondite chino, que es uno de los juegos sexuales más famosos, donde ellos se esconden y en lo que los encuentran pueden jugar sexualmente, todos esos juegos y todos esos contactos son relaciones sexuales. Y de alguna forma, si no tenemos a la familia, pero si no tenemos a un Estado, proporcionándole servicios amigables, donde ellos puedan autónomamente ir a buscar un condón, ir a buscar unas pastillas, ir a buscar un dios, sin tener que pedirle permiso a la mamá. Porque aquí hay un sistema que se llama adultocentrismo, que yo como mamá me siento que mi hijo, el cuerpo de mi hijo me pertenece, y que aquí se hace lo que yo diga, y que aquí no vamos a tener relaciones sexuales, y que hasta los 18 años, pero ¿quién te dijo a ti que él quiere seguir esa meta que tú tienes como mamá? Entonces, para poder trabajar con embarazo adolescente, tenemos que comenzar a educar, pero también a trazar un proyecto de vida, donde esa niña diga, yo no voy a salir embarazada porque yo voy a ser médico, porque yo me voy a estudiar afuera, porque yo voy a hacer tal cosa, donde hay una meta que diga, yo tengo que utilizar un método para poder lograr ser médico, porque si me embarazo no puedo. Entonces, los papás no están haciendo eso, pero el Estado tampoco está cumpliendo su cosa. Hay un plan nacional de respuesta de embarazo adolescente que no está funcionando. Cuando voy a los liceos, le pregunto a los muchachos, ¿dónde tú consigues un método? Yo no sé. ¿Dónde puedo planificar? No sé. Ellos no saben dónde están y no lo están utilizando, y están teniendo relaciones sexuales. Y este es el momento en que yo le hago la pregunta a través de la magia del video a nuestra querida doctora Lilian Fonder. Lilian, ¿cómo pueden estos jóvenes buscar ayuda para prevenir un embarazo, partiendo de la premisa de que no están siendo educados en su mayoría y tampoco están siendo guiados por sus padres, por todas las razones que acabamos de mencionar? ¿Qué puede hacer un joven que ya está activo para protegerse y cuidarse? Es importante reconocer que la educación es responsabilidad del Estado. Dentro de nuestra constitución, el Estado es responsable de la educación sexual y reproductiva de toda la población. La información que tengo es que normalmente las madres y los padres no tienen educación para darle a sus hijos, no podemos dar lo que no tenemos. Mi recomendación, en este caso, que los jóvenes busquen información, muchas veces la pueden encontrar en la orientación en la escuela. Realmente no tienen la materia en todas las escuelas, ni públicas ni privadas, pero hay un departamento de orientación, hay un departamento de salud en la mayoría de las escuelas, y si no, que recurren a la unidad de atención primaria más cercana, o sea, al centro de salud más cercano. Hay muchos métodos anticonceptivos y pueden acceder de forma gratuita a estos métodos anticonceptivos, tanto las mujeres como los hombres. Hay preservativos para hombres, preservativos para mujeres, y un abanico de métodos anticonceptivos también para las mujeres que inician su vida sexual a temprana edad. Pero sí hay información, lo que hay es que buscarla, y de hecho hay que demandarla. Gracias, Lilian. Ahí escuchábamos a la doctora Fonder. Ahora yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con las madres que estamos cerradas a la realidad de que se están iniciando cada vez más jóvenes? ¿Cómo podemos orientar a esa mamá que dice, a mí no me importa lo que yo tenga que hacer, yo estoy dispuesta a meter la mano en este hogar para que no haya otra niña embarazada en mi familia? Porque ella no quiere que eso siga pasando, ella quiere romper el ciclo. Claro. ¿Qué tú le dirías, Elaine? Mira, lo más importante es entender que los niños, niñas y adolescentes son entesexuados desde que nacen y tienen derecho a expresar su sexualidad. Obviamente, la educación sexual se encarga de enmarcarla en un proyecto de vida, en el hecho de que tengas que esperar hasta cumplir tus metas, ahora ellos van a decidir. Y de alguna forma, cuando nosotros educamos, lo primero que le decimos es, yo no quisiera que tú te iniciaras porque no estás lista, mi amor, o porque tú no estás listo. Ahora, si en algún momento tú lo decides, yo estoy aquí para ayudarte. Y si no me lo quieres comentar a mí, pues entonces acércate a la orientadora de la escuela, o por ejemplo, en el caso de las madres que tienen un ginecólogo amigo o alguna ginecóloga amiga, yo siempre le digo, dale el teléfono a tu hija, porque ella puede, te va a volar a ti. Hay niñas que me dicen y adolescentes, yo no solo quiero decir a mi mamá, porque hay un respeto. Y si no quiere, no lo van a hacer. Exacto. Ahora, uno puede trabajar la conexión con esos hijos desde pequeñito, para que haya esa confianza. Sí, pero toma en cuenta algo, el respeto que yo te tengo como madre, yo no quiero que tú me veas diferente, y eso hay que respetarlo. Y los chicos me lo dicen. Eso sería normal, entonces. Claro, los chicos me lo dicen en jornada, que yo no quiero que mi mamá me vea diferente, yo no quiero que mi mamá me trate diferente, y yo lo entiendo, porque por más que sea, yo estoy rompiendo con el sueño de que mi mamá me dijo que quería que yo llegara virgen al matrimonio, por ejemplo, y yo decidí que no, yo decidí que voy a tener relaciones sexuales ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es que ellos sean autónomos de buscar un método. Los padres le compran condones y se lo dejan en la gaveta a los varones, a la sembranó. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad machista, y hemos sido criadas con ese concepto, de que si yo le hablo inclusive a mi hija de prevención, yo le estoy incitando a adelantar ese proceso. Y por eso tenemos la cifra que tenemos. Ahora, las cifras más altas están en el sur, tú lo dijiste. Sí, sí, definitivamente. Azo y pedernales. Azo y pedernales. ¿Qué está pasando en esos campos profundos donde la cosa es todavía más grave? Mira, por la característica de nuestras comunidades, que tienen tantas limitaciones y tanta carencia, hay todo un tema de la necesidad de que existan los servicios amigables. Definitivamente que sí. ¿Cuáles son esos servicios amigables? La platánamelo todo. No, que sencillamente cuando un adolescente vaya a cualquier centro de salud, todavía para platanarlo, más que vaya al centro de salud del barrio Tabararriba, de Azoa, que esa niña, que esa adolescente consiga la información que quiere. Y que no le echen un boche. Y que no le echen un boche, pero no solamente eso, que ella vaya, busque ese servicio y que no se sienta acosada. Exacto. Y que tampoco, y que se le garantice la privacidad. Porque el tema es que en una comunidad todo el mundo se conoce. Y un adolescente que vaya a un centro de salud a buscar información, la vecina que la ve va a decir, ah, pero yo vi a su hija en el centro de salud. Eso es buscando pastillas para planificarse. Entonces, eso ya genera en la adolescente esa inseguridad y ese centrarse en ella misma y no buscar información. Entonces, voy a dejar esta pregunta en el aire para las dos. Entonces, en realidad, es un mito, es una realidad que las niñas más vulnerables a quedar embarazadas en la adolescencia o en la niñez son las niñas de menos recursos económicos. Claro. Eso es así, definitivamente. Y la cifra lo revela. Porque vamos a la pausa y vamos a regresar. Estamos analizando un poco el tema de por qué hay una pandemia con nuestras niñas embarazadas y qué podemos hacer tú y yo ya para hacer la diferencia. ¿Cómo tú le vas a pedir a esos padres que puedan prevenir un embarazo cuando ese muchacho no tiene padres? ¿Qué pasa en la clase alta y en la clase media porque ya están haciendo sexo desde temprano igualito? Porque el programa de solo abstinencia no tenga relaciones sexuales, no funciona.